Varias emergencias atendió el Cuerpo de Bomberos en San Gil durante el fin de semana. Una de ellas ocurrió el viernes hacia las 5 y 15 de la tarde en la vía de San Gil-Pinchote, sector de la bomba a la isla, cuando un motociclista de 27 años, identificado como Edwin Alfredo Durán, se inmovilizaba con una mujer y un bebé de 17 meses, chocando con un vehículo que iba a ingresar a la bomba. Al lugar del accidente, acudieron a unidad del Cuerpo de Bomberos para prestar los primeros auxilios a los lesionados. Aproximadamente a las 5 de la tarde, 15 minutos, reportaron un accidente de tránsito en el sector La Isla. Esto en la vía nacional prácticamente jurisdicción del municipio de Pinchote. Sin embargo, nuestras unidades atendieron el accidente, resultaron dos lesionadas el conductor, la parrillera y un menor de edad, el cual fue auxiliado por nuestras unidades y trasladado a la clínica Santa Cruz de la Loma. ¿Qué presentaron esas personas, teniendo en cuenta que había un niño de tan solo 17 meses? Bueno, en el momento no se observó heridas, más sin embargo, por seguridad se llevaron al centro asistencial para que fueran valorados directamente por los galenos del mismo. Una segunda emergencia se registró el viernes hacia las 9 y 15 de la noche en el sector La Bomba de Gas en la estación La Isla. Ocurrió cuando el señor Álvaro Rincón condució un tractocamión cargado con cal. Según testigos, paró el vehículo en el sector de La Bomba de Gas para descargar mercancía de un momento a otro. El tractocamión se rodó hacia la parte del parqueadero o salía del centro comercial San Gil Plaza, chocando con uno de los muros. Según testigos, el conductor, al ver que rodó el vehículo, corrió y alcanzó a subirse para direccionar el tractocamión hacia la rampa del centro comercial. Un tractocamión se rueda, eso es lo que informan, ingresa prácticamente por la vía del centro comercial San Gil Plaza, colisiona con Sardinel y de acuerdo a la magnitud del accidente, pues la comunidad se preocupa, tenemos la estación de servicio La Isla y metros abajo tenemos la empresa Gazan y Norgaz, donde precisamente hay distribución de gas propano. ¿Qué se procede a hacer al llegar? ¿Se conoció que el conductor se sube al vehículo e intenta maniobrar? Sí, se hace una evaluación de la zona, afortunadamente no hay riesgo, no hay peligro de incendio, que era lo más preocupante, el conductor también es valorado, no presenta ninguna lesión y de acuerdo ya al informe de la comunidad, parece ser que este vehículo se rueda y el conductor se sube al mismo, trata de maniobrarlo para que de esta manera no siga cuesta abajo porque iría a parar precisamente a unas viviendas, a unos talleres que hay en la parte baja de la estación de servicio La Isla. Gracias. 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 Gracias.